hola tal saludos y bienvenidos a una nueva cita con va de golf en la que os vamos a contar muchas cosas por ejemplo vamos a hablar del 30 aniversario de decaldón en nuestro país también de la inauguración en breve del circuito premium mao san miguel que va a recorrer pues los mejores campos de nuestro país con ese circuito top en nuestro país y que reúne a miles de jugadores cada año por supuesto también os vamos a hablar de un asunto muy importante y es el esfuerzo los esfuerzos que hacen tanto la real federación española de golf como todas las territoriales en pos de seguir apostando por el golf adaptado y para que el golf sea también un deporte inclusivo vamos a hablar con una de las estrellas del golf femenino español que está haciendo ya las maletas para irse a eeuu con marta sanz en la primera prueba del tour europeo del ladies european tour conseguía una fantástica segunda posición hemos estado con ella aquí en madrid antes de que se vaya a eeuu a comenzar el epson tour también hemos viajado hasta almería hasta y longos donde javier serrano nos cuenta las novedades que el mejor campo desértico de europa tiene para este año 2022 hablaremos de la costa del sol de la sonja el cap de ese viaje que la copa está haciendo ya por toda españa y que terminará en finca cortesín en septiembre de 2023 y por último os haremos un resumen espectacular unas imágenes maravillosas de lo que fue la final del circuito le club en 2021 en el rompido en huelva así que comenzamos ya sin más dilación hola soy marco hier soy jugador de golf adaptado soy ciego les mando un saludo a va de golf bueno carmela pues es verdad que hemos hablado en alguna ocasión de este año de 2022 bueno del 30 aniversario de decaldón es que nos hemos ido allí para verlo a una de las tiendas de decaldón claro con ángel maravilloso el despliegue que tienen ahí en baja la onda de todo el material de golf bueno y además es que es que me encanta por son 30 años pero es verdad que al principio no se le daba toda esa importancia al golf pero ha ido creciendo y yo creo que el golf es uno de los de los deportes que más gente atrae de calón que más que más afición está creando también desde decadón es verdad que más ha crecido en estos 30 años de vida de decadón que comenzaron en 1992 cuando los juegos olímpicos de barcelona en montigalá así que hablamos con ángel vázquez esto es lo que nos cuenta de ese 30 aniversario de decadón en nuestro país aquí estamos en la tienda de majadahonda de decadón que bueno pues pasa de 20 años que dentro de los 30 años de decadón ya es una buena historia ángel blázquez cómo estás bueno muchas felicidades muchas gracias bueno 30 años tres décadas en españa empezasteis en montigalá en barcelona con los juegos olímpicos y desde entonces pues más de 170 tiendas por toda españa ángel efectivamente como tú dices pues yo creo que es una bonita historia de decadón con el deporte y en españa y en este caso pues celebrando esos 30 años de la primera tienda el año 92 en barcelona y sobre todo pues intentando durante estos 30 años acercar el deporte hacerlo accesible y sobre todo pues convertirlo pues en un modo de vida que yo creo en españa pues ha calado muy fuerte y cómo ha evolucionado el deporte en estos 30 años que en españa ha sido una auténtica barbaridad bueno yo creo que es evidente los grandes deportistas con los que contamos hoy los que hemos sido en el pasado los que han ido dejando ese granito de arena para ir fortaleciendo nuestro deporte en nuestro país y sobre todo pues yo creo que también desde caldón pues hemos intentado contribuir de una manera muy importante pues a que todo el mundo pudiera iniciarse en un deporte pudiera seguir aprendiendo y sobre todo en ese último paso pues pudiera seguir disfrutando y sobre todo compitiendo con todas nuestras marcas ángel el bosque también en la sección de gol de decadón también ha evolucionado y ha crecido mucho efectivamente como tú dices el golf es uno de los deportes pilares también de decadón ha contribuido también a ese crecimiento que hemos tenido durante los últimos años y sobre todo pues volviendo a renacer en esta época ahora también donde tenemos cada vez más licencias y también contribuyendo desde nuestra marca inesis hacerlo cada vez mejor a que cada vez más golfista se pudieran iniciar en el deporte y todavía aún más si continuamos con esa progresión de todos los materiales como situación tenemos con la mascarilla ángel son lugares seguros todas las tiendas de de caldón en en españa y el golf en estos en estos años en estos meses que hemos pasado de cobit ha tenido una labor fundamental en la vida de los deportistas no sé si lo habéis notado en estos dos últimos años como como ha crecido la práctica del golf en todos los segmentos pues sí es evidente que el golf ha sido los deportes que más ha crecido en esta en esta época es un deporte totalmente seguro que podemos realizar al aire libre que también nos ha permitido hacerlo pues con nuestra familia con nuestros amigos después de pasar un confinamiento después de tener siempre pues esas dudas de poder reunirnos un deporte donde lo puedes hacer al aire libre donde puedes hacerlo con la familia de los más pequeños hasta los más mayores y sobre todo pues un deporte en el que te permite pues estar totalmente al aire libre que te permite también progresar una vez que empiezas y vas viendo cómo mejoras y que yo creo que es un deporte ideal para que podamos compartirlo todos y los golfistas nosotros pues estamos deseando que cada vez más gente se apunte a nuestro deporte ángel y con un lema muy bonito la vida el deporte que más amamos efectivamente yo creo que ha sido algo que queríamos buscar que tocara un poco el corazón de cada uno de nosotros que realmente los trabajadores de decalón todos muy orgullosos de pertenecer a una una empresa en la que fomentamos el deporte de esta manera y en la que pensamos que el deporte de esta forma parte de nuestras vidas y sobre todo pues que contribuya que estemos cada vez mejor y sobre todo pues que tengamos un ocio pues muy sano y sobre todo que nos permita descubrir nuevos deportes ángel con muchos productos con palos con zapatos con ropa con bolas no ahí vemos las las bolas de de inesis que que demuestran un poco la evolución de ese deporte como sería el primer material hace 30 años de gol de inesis bueno pues hace 30 años prácticamente las marcas como las conocemos hoy no existían eran productos de caldón de hecho yo sigo teniendo bolas de caldón en mi casa que tengo las guardo con mucho cariño pasamos a otra marca como fue greenway y desde hace ya prácticamente unos 17 18 años encontramos nuestra marca inesis a partir de ahí hemos ido desarrollando nuestros productos en contacto directo con los bolsistas y hemos intentado pues que esos productos por ejemplo aquí representados por la gama de bolas pues podamos encontrar los tres niveles diferentes y que hayan sido cada vez pues productos mejores más técnicos y con una accesibilidad en precio sin duda muy importante y en este 2022 con muchas novedades con la estrella que son los inesis 900 con la bola 900 también los zapatos esa ropa técnica ángel y muchas novedades que en estos primeros meses del año van a ir llegando a todas las tiendas de decadón efectivamente estamos en pleno cambio de temporada empieza nuestra temporada de primavera llegan los nuevos productos en el golf es el cambio radical de todos los que tenemos hasta hasta día de hoy y es importante porque vamos a presentar unas tiendas nuevas en prácticamente unas semanas con todos los productos prácticamente renovados y en la parte de gol pues muy importante con esa llegada de los productos 900 se completaría en la gama y también con una renovación muy importante ángel pues muchas felicidades por los 30 años y que sigáis creciendo mucho más pues muchas gracias un abrazo vamos con una de las buenas noticias de esta temporada y es que el circuito premium que es uno de los circuitos más importantes de nuestro país a nivel amateur vuelve este año y además con un socio espectacular ya era colaborador del circuito pero ahora aún más porque se va a llamar el circuito premium mao sanmiguel es que una cervecita después de hombre vamos no hay además me encanta que se unan todas las fuerzas para hacer algo más grande y la verdad que el circuito es estupendo y lo que tú dices vamos una una cervecita para terminar una buena parte de gol o si juegas por la tarde antes de salir la verdad que es vamos lo mejor es verdad pues hablamos con jorge tierra que es el ceo del del grupo gambito y bueno nos contó el sueño de este circuito que se hace realidad y que va a recorrer como os digo españa en sus mejores campos así que seguramente miles de jugadores a lo largo del año van a participar en sus pruebas y luego habrá una final nacional también espectacular así que empieza ya mismo el circuito premium mao sanmiguel pues estamos con jorge piedra que es el alma del circuito premium mao san miguel que este año va a reventar el mundo del golf en españa jorge cómo estás bienvenido me imagino que con toda la ilusión del mundo pero yo creo que no sé si con más ilusión que la que tienen los jugadores no de disfrutar de un circuito como éste pero si la verdad es que sí encantado porque podemos volver a llegar a 40 puntos como mínimo pero si no llegamos a tantos puntos como ya vamos a llegar este año hemos conseguido fusionar todos los proyectos que va el ámbito golf el circuito premium tomamos a miguel la copa san miguel de malaga marbella y nos haré un circuito con 40 campos 61 días de golf una final nacional y bueno volvemos un poquito a lo que era el 2019 esa alegría todos esos jugadores los jugadores no han dejado de tenerlo en algunos clubes durante el 2021 pero este 22 volvemos con la fuerza que teníamos eso te iba a preguntar que nadie no ha sido nada fácil no jorge volver otra vez sobre todo cuando en el 2019 representabais el mejor circuito amateur de nuestro país bueno si teníamos eso pero al final claro es que no nos dejaron hacer también la pandemia creo que no ha sido mala porque realmente ha enseñado procesos para poder llevar a cabo circuitos que simplifican y también en el fondo mejoran y bueno pues se ha luchado se ha mantenido y se dio partners como más o más o más de la ciudad de san jambes american express que nos han seguido apoyando que eso es súper importante y ha permitido que el circuito nunca se dejara de hacer si hemos dejado de hacer nacional por temas que no se podía hacer por el convivio por el protocolo pero no hemos dejado de estar ahora volvemos con toda la fuerza del mundo con un proyecto nuevo que viene para varios años y bueno con el apoyo del grupo mao de las bodegas western hammer de american express de sweeps pues tenemos ya una serie de partners que nos van a permitir hacer un circuito como decías muy potente no sé si mejor a nivel nacional pero probablemente más antiguo será el año 20 del circuito y muchísimas visión muchísimas ganas y con compañeros compañeros de isandro que al final es el alma mater que va a estar ahí que va a estar cada día que todo el mundo conoce pues con muchísimas ganas todos del equipo de gambito de volver a empezar el proyecto que viene del fondo hemos tenido un poquito en stand-by durante dos años claro lo que sí es cierto jorge es que recibes todos los años recibías y recibes ahora decenas de peticiones de que el circuito vaya a su campo esto es una buena señal también no no se puede ir a todos siempre lo has dicho no se puede ir a todos pero ahora tenemos también una excusa entre comillas que los campos que tengan grifo mao alhambra o san miguel pueden tener el circuito premium si ya no lo tienes ya sabes que no puedes hay capitales de provincia como sevilla que habíamos ido muchísimos años que ya hace años que no vamos pero en mi ciudad barcelona que hay pocos grifos este año volvemos porque hay luz que vayan el circuito y ponen grifo de mao pero bueno al final no puedes atender todas las peticiones el objetivo de este circuito es que pueda atenderlas en un futuro y que el año que viene no nos quedemos en 40 sino que podamos ir a 60 u 80 pruebas es verdad con moderación siempre lo hemos dicho pero la cerveza es que le pega muchísimo al golf la cerveza le pega muchísimo los hoyos nueves tenemos zonas de nuestro país como andalucía que tienen esos bares montados en la mitad de recorrido ya lo tienen fijo que para la gente toma su cervecita su pinchito y luego el norte igual también la copita de vino al final ese gin tonic pues todo esto al final hace que intentamos crear experiencias no solamente un torneo de golf que lo pueden ganar gustan a ganar muy poquito cuando juegan a veces hasta 400 personas pero los cuatro equipos que van tienen una golf experience que es pasarlo bien estar con amigos y por supuesto jugar a golf cuando van a ser las fechas del circuito cuando tenemos que avisar a los aficionados a los jugones para que estén atentos a la web de gambito al calendario y a todo Jorge empezamos en pelarada del 25 al 27 de febrero con el poco de la suite que no se ha hecho un clásico que se ha hecho en el 21 en la cava edición ahí empezamos con nuestros partners es un punto de encuentro de la familia gambito y después ya el siguiente fin de semana el primero de marzo ya empezamos en en málaga no me acuerdo ahora del campo exactamente pero de señoreta ahí empezamos el circuito y acabaremos finales de noviembre primeros de diciembre con la gran final nacional ya estaremos prácticamente en 10 meses con este año te va a tocar este año viajar tanto o no o este año menos yo me quiero desificar porque el grupo galera tenemos también un grupo de restauración muy fuerte pero viajaré por supuesto sobre todo por las que tenemos este año tenemos 5 eventos invitational que son los invitational invitational sponsor premium experience que vamos a hacer aquí en la capital de Madrid y esas 5 horas sí que estaré seguro también estaré en muchas pero no estaré en una de las 40 no estaré en la final seguro que sí vas a estar en la final por supuesto en la de la versión también en el Poker & Spring también y estaré donde pueda donde me deje la agenda pero no puedo estar en todas bueno pues empieza la carrera por estar en esa gran final 40 pruebas a lo largo de toda España toda la suerte del mundo Jorge que yo creo que no es un milagro porque es fruto del trabajo y de muchas horas y de mucha intención de hacerlo y nunca se te ha quitado de la cabeza pero yo creo que es un muy bien necesario para el golf español que exige este tipo de circuitos estamos estamos volviendo todo ya por supuesto y para nosotros que el circuito premium tenga un naming algo que hemos luchado durante muchísimos años y un naming como Mao San Miguel para nosotros es fundamental porque nos da la tranquilidad de estar desarrollados por un gran grupo y encima pues que va a tener otra habilidad en el tiempo el grupo Mao es un grupo con el que nosotros como grupo llevamos 22 años de 25 años con ellos y bueno pues es una manera de celebrar este 25 años de relación con este pedazo de circuito que bueno pues que ha sido muchísima visión para nosotros y a ellos y bueno pues espero que haga la felicidad de todos los jugadores Pues muchas felicidades, mucha suerte y enhorabuena Jorge Muchísimas gracias Hola soy Carlos Balmaceda y yo también veo va de golf Carmela siempre lo hemos dicho que hay que destacar el esfuerzo, el tesón y el trabajo que tanto la Real Federación Española de Golf como otras federaciones territoriales aquí en Madrid, la Federación de Golf de Madrid pues hacen con el golf adaptado ¿no? para hacerlo más inclusivo para que todo el mundo que quiera jugar al golf lo pueda hacer ¿no? y hemos visto y vais a ver enseguida un vídeo espectacular con dos protagonistas de lujo Sí, con Marco Ye y Juan Postigo la verdad que verles es una delicia escucharles aún más Sí, es verdad porque es que a veces nos quejamos demasiado en la vida en general ¿eh? De todo pero en el campo más No, echándole la culpa a todo No, echándole la culpa a todo Es que tal, es que cual Cace viento Ellos y gente y toda la gente que está en su situación sí que tienen motivos para quejarse y son los que menos lo hacen Es verdad, fijaos que Marco Ye es ciego y a Juan Postigo le falta una pierna Bueno, pues son dos jugadores fantásticos de golf y entre otros Bueno, pues Juan Postigo ¿sabes cuál es su último reto? ¿Cuál? Pues que quiere jugar las premias del Open Británico ¡Ole! ¡Qué tío! Seguro que lo consigue Y además en las mismas condiciones No, no, claro Aquí no hay diferencias para nadie Vamos a ver este reportaje que es precioso Sí No queremos darte pena Ni que te apiades de nosotros No somos diferentes a ti Ni queremos tratos de favor Queremos que conozcas nuestra historia Increíble como juegan Y entonces, bueno, yo he perdido el 98% de mi Nos gustaría que por un momento te pusieras en nuestro lugar ¿Cómo te sentirías si te pasara lo mismo? Se ríen de todo Y nosotros lloramos porque vamos bogey Por muchas dificultades que te ponga la vida Siempre se puede seguir luchando Entrenamos cada día para ser nuestra mejor versión Y poder competir cara a cara contra los mejores No buscamos excusas Queremos ganar, al igual que tú No Viva el gol Viva el gol O sea que si yo puedo, también puede cualquier otra persona Bueno, pues hablamos de gol femenino Que es un tema que le apasiona a la Carmen Por supuesto Y a mí también Y es que tenemos una buenísima noticia Ya la contamos también Y es que Marta Sanz Conseguía en su primera cita del Ladies European Tour En Kenia, en África Pues un segundo puesto A un solo golpe de la ganadora Jugando de maravilla Y ahora haciendo las maletas para irse a su destino Que no es otro que el Epson Tour Ese cuarto verde en el 18 que no llegó Es verdad Que habría forzado el playoff Pero bueno, la verdad que su actuación ha sido espectacular Llevábamos tiempo Porque Marta Sanz es una jugadora buenísima Y ya hemos contado muchas de sus hazañas Pero llevábamos tiempo queriendo contar algo importante Y esto lo es Esto lo es Porque es que además Solo ella y la ganadora Bajaron del par del campo Las únicas Lo cual quiere decir que el campo estaba dificilísimo Y ella jugó como Los Ángeles Y bueno, pues es el principio de lo que puede ser una temporada gloriosa Y por qué no Empezar a pensar en estar en la Solheim Es verdad La Solheim de Finca Cortesina En la Costa del Sol Lo tiene metido entre ceja y ceja Como tiene como objetivo Este año conseguir a través del Epson Tour La tarjeta para el LPGA El circuito femenino Más importante del mundo Marta Sanz Bueno Marta, enhorabuena Segunda posición La mejor El mejor puesto en tu carrera En el European Tour Sí, muchas gracias La verdad que muy muy contenta Además de empezar la temporada Era muy importante para mí Ya que me voy a centrar en el Symetra Y aguantar la tarjeta aquí es clave Y esto me da un empujón enorme Claro, porque tu plan inicial Y así lo vas a hacer Y lleva ya tiempo Es ir a Estados Unidos A esa segunda división Del circuito norteamericano De la LPGA E intentar cumplir tu sueño Que es jugar con las mejores En el LPGA Pero claro Ya no hay escuela O pasas por el Symetra Que ahora ya no se llama Symetra Que se llama Epson Tour Pero es verdad Que es el único camino que hay Efectivamente Para mí es verdad Que está la escuela Y todos los años Termino yendo a la escuela Por desgracia Hoy he terminado Pero es el mejor camino Para llegar al LPGA Te garantiza el año siguiente Muchas mejores entradas Que la escuela Y me he puesto cabezota Con el tema Y quiero llegar de esa manera Así que no me cambia el plan Simplemente me ayuda A quitar la espinita Que se me queda todos los años De no puedo volver al Tour Europeo Que le tengo mucho cariño Y aguantar la tarjeta Y esto la verdad Que solo me da cosas positivas Es difícil vivir allí Marta El estar una semana tras otra Más o menos sola Viajar por todos lados Los torneos No son los de la LPGA Aunque está bien Decía el otro día Fátima Fernández Cano Cuando jugó el Open de España En Los Naranjos Que nunca había jugado Con tanto público alrededor Que allí Son torneos Pues casi casi de club Aunque tienen la importancia Que tienen Pero es verdad Que es otro rollo Y hay que estar muy muy centrada En eso Sí, exacto O sea Son torneos que son buenos Son de calidad Pero se juegan en sitios Apartados Digamos La LPGA Juega en ciudades grandes San Francisco, Nueva York Nosotros jugamos En pueblos Donde el golf Es una afición Ese club es Lo más para ese sitio Pero claro Estás en un pueblo perdido Del centro de Estados Unidos Que no es lo que la gente conoce Y sí que Pues se hace duro Son muchas semanas Que estás solo Lo que siempre digo Gracias a Dios Nos dan housing Nos acogen familias Que para mí por lo menos Para mí por lo menos Lo hace muchísimo más ameno Convivir con gente No volver a un hotel Y estar sola Una semana tras otra Pero sí que se hace duro Obviamente después del año No tener a nadie Estás muy lejos Nos metemos conducciones larguísimas Y no La recompensa Se la llevan solo 10 ¿Sabes? Y al final estamos luchando 150 180 personas Oye Lo mejor del Epson Tour ¿Qué es? Porque te da muchísima experiencia Y te da la posibilidad De poder competir Con las que pueden ser Compañeras tuyas Y rivales En un futuro cercano Empiezas a conocer De verdad ya Lo que puede ser la LPGA Sí, sí, claro La competición es durísima Y cada año más Ya Antes las europeas Siempre se quedaban en Europa Y desde que el Tour Europeo Tuvo un bajón ahí Tuvo una crisis Es verdad que ahora está subiendo otra vez Y el nivel aquí Para mí es igual de alto Incluso la cabeza En el Tour Europeo Es todavía más alta Que el Epson Tour La competición es buenísima Tienes jóvenes americanas Y asiáticas Constantemente entrando Renovando la competición Y se aprende muchísimo Obviamente esto es lo que vas a vivir En la LPGA a lo bestia Con gente que ya está muy asentada allí Y yo creo que te prepara Te prepara bien Para llegar a la LPGA Que no solo te quieres sacar la tarjeta Sino que quieres llegar preparado Para aguantarla al año siguiente Tú ahora El Epson Europeo en Tour Para cuatro semanas Pero tú te vas antes A Estados Unidos ¿Cuándo te vas? Me voy en dos semanas El 28 es lunes me parece Pues me iré el 28 o el día 1 Que empieza en Winter Haven Empieza el primer torneo ¿Y te quedas a vivir en un sitio concreto? ¿O vas rotando? ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo lo planteas? Yo no tengo base Sí que tengo un coche Que es lo que Esa es tu base Esa es mi base Yo siempre digo vivo en el coche Y luego pues he conocido a muchísima gente A lo largo de los sitios en los que he estado Y me voy moviendo Por ejemplo empezamos en Winter Haven Y luego hay una semana libre Y luego ya hay cuatro seguidas Pues esa semana libre A lo mejor pues tengo el coche en Atlanta Y me voy con la familia Que he estado en Atlanta O me voy a Arizona Donde conozco a gente O sea que vas tirando de agenda un poco Sí, 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 completamente Y además Es que estoy súper agradecida Porque te abren su casa Y dices Tengo dos semanas libre Vente aquí Que lo pasamos fenomenal ¿Sabes? Hay gente que te dice ¿Por qué no vienes aquí? Te estamos esperando Sí, 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 es como que se te rifan Y tú dices Pero te voy a dos semanas A estar en tu casa todos los días Y no, no Están encantados de recibirte Y de abrirte las puertas Es tremendo Oye, ¿cómo estás viendo el Tour Europeo ahora? Este Ladies European Tour De este 2022 Que tiene muchas citas Que tiene muchas ilusiones Y que sobre todo Tiene esa culminación Con la Race to Costa del Sol A final de año Y luego la Solheim de 2023 Que me imagino que también Algo estás pensando sobre eso, ¿no? Hombre, siempre se piensa, ¿no? Pero sí, el Tour Europeo La verdad que creo que está haciendo Un trabajo buenísimo De recuperación Porque es verdad Que yo creo que se tocó fondo Y se ha recuperado muy rápido Y mucho en parte Que, a ver, soy española Pero creo que El trabajo que ha hecho España Para apoyar el Tour Europeo Y sacar el Race to Costa del Sol Y que vamos a tener 4 o 5 torneos en España Cuando es un país Que es verdad Que el golf es muy fuerte Y el tiempo es maravilloso Pero No somos un país rico de Europa Para estar poniendo este dinero Y creo que El trabajo que está haciendo España Y luego la Solheim La alimentación de la Solheim Va a ser Yo creo que va a ser bestial Y obviamente es un sueño Se me hace Se me va a hacer un poco difícil Porque si me saco la tarjeta Voy a tener Pues esos 8 meses agosto En la LPGA Para poder entrar a la Solheim Pero Pues soñar es gratis Sofía Popov Ganó el British Entrando de casualidad Jugaba la semana anterior Conmigo en el Epson Tour Así que ¿Por qué no? Vamos a ver Oye, tu sueño ¿Cuál es tu sueño para este 2022? Que ha empezado de la Casi de la mejor manera posible Porque la mejor hubiera sido La victoria Te quedaste a un golpe ¿No? Del playoff Pero no ha empezado mal ¿Cuál es el sueño que tienes, Marta? Para este 2022 No sé si llamarlo sueño Mi objetivo sí o sí Es meterme entre las 10 primeras Del Epson Tour Sacar la tarjeta del LPGA Es a lo que voy a dedicar Todos mis esfuerzos Obviamente Quiero volver A algún torneo Sobre todo A final de año En el European Tour Intentar ganar Ahora que lo he visto ¿Sabes? Que lo has tocado Ya te quedas con la espinita Siempre he querido ganar en el Tour Europeo En el Epson ya he ganado dos veces Y me gustaría mucho ganar en el Tour Europeo Pero mi objetivo principal Es sacarme la tarjeta Pues que tengas mucha suerte Y que Oye, que se repitan los éxitos Las segundas plazas Y lo que haga falta Decía Pablo Larrazabal Que si en todos los torneos Terminara entre los 5 primeros En 6 meses Era número 1 del mundo Te apuntas, ¿no? Hombre, por supuesto Por supuesto No hace falta ganar Es verdad que siempre queremos ganar Pero sí Firmo 10 top 5 Antes que ganar solo 1 Pues mucha suerte Muchas gracias A ver, cuando te vienes a Almería conmigo Bueno, ya sabes que me encanta ir ¿Qué color tengo? Almería Estás ahí medio constipada Es que no puede ser He estado en Almería En Aguilón Golf Con José Javier Serrano Que es el gerente de Aguilón Golf Creo que desde hace 16 años Ya bueno, una barbaridad Y bueno, contándonos sus proyectos para este año No los de JJ Sino los de Aguilón Golf Que están muy pendientes De que por fin ya Empiece a venir el turismo internacional Que es lo único que le falta Pues sí Y bueno, yo creo que Yo creo que Ahora ya empiezan a relajarse un poco Quizá los ingleses demasiado Pero bueno Oye, que vengan Que vengan a Almería Y que vengan a jugar al golf Porque la verdad que es un campazo Dices tú que lleva 16 años Porque es que lo entiendo perfectamente Vas allí Y no te quieres ir de allí No, no, no Es una zona espectacular Tiene buen tiempo Desde el 1 de enero Hasta el 31 de diciembre Se come fenomenal Se come de maravilla Y se juega muy, muy buen golf Y lo que me has dicho Vale Acepto el retorno La próxima vez me voy contigo Bueno, pues ahí nos esperará JJ Serrano El gerente de Aguilón Golf Lo escuchamos Bueno, JJ Aguilón Golf Aquí estamos En pleno mes de febrero Y hace unos días además Con el primer torneo De la temporada Del calendario Y bueno En principio todo perfecto Para empezar este 2022, JJ Pues sí, ya estás viendo Un tiempo espectacular La gente No hay manga corta todavía Porque todavía no da el tiempo para ello Pero la verdad es que bueno Que es un verdadero disfrute Disfrutar de una temperatura así Y cuando un campo de golf Está en condiciones de jugar Pues fíjate El COVID y todo Pues parece que un poco a poco Lo vamos olvidando Con lo cual Esto va bien Va bien Eso te quería preguntar Después de lo que Ha pasado en general Todos los campos de golf De nuestro país Del mundo entero Pero centrándonos en nuestro país Jota ¿Qué perspectivas tenéis En Aguilón Golf Para este 2022? Las perspectivas son muy buenas Hemos empezado muy bien Parece que el turismo Poco a poco Muy poco a poco Se está reactivando Porque todavía Las medidas de los viajes Y da miedo Todavía da un poquito de miedo Pero se va reactivando Y la verdad Es que Bueno El último tercio del año pasado Da una buena perspectiva Y continúa la perspectiva Y lo que hablo con los compañeros Parece que todo va muy bien Jota Faltan los ingleses Por venir desde Desde Inglaterra Porque hay muchos Que están viviendo aquí Y estos siguen viniendo A los campos Pero es esa cifra Que falta Esos turoperadores ingleses Sí Sí Porque el nórdico Se está moviendo Poco a poco Se mueve Pero el inglés Está costando bastante Es cierto que Lo que hablo Las perspectivas Que estamos hablando Ya queda muy poquito Para que regresen a este país Regresen a toda España Le echamos todo Mucho de menos Al jugador británico Y parece que Lo que nosotros llamamos La última oferta De último minuto En las vines Está empezando a moverse Lo cual esperamos Que la temporada De marzo Marzo-abril Pueda ser muy buena Jota ¿Cómo está el campo? En el mes de febrero Es verdad que Los jugadores Somos muy impacientes Y querríamos tener Los campos siempre perfectos Pero no podemos olvidar A pesar de la temperatura Que febrero Es el mes que es, ¿no? Febrero, enero, diciembre Es un mes de frío De preparación de campo también De preparación de los campos Para el resto de la temporada Entonces, en algún momento En los campos de golf Tenemos que hacer nuestros trabajos En nuestro caso Ha sido la resiembra De tigrines, antegrines Por desgracia Los grines no se han podido hacer Porque no había semilla Los problemas logísticos También los tenemos En los campos de golf No solo en las tiendas Si no también están En la semilla Por lo cual, pues bueno Pero, sí es cierto Que el jugador se impacienta Porque quiere ver el campo Verde, bonito, esponjoso Grines perfectos Pero, la verdad Que yo los campos Que estoy visitando En toda la zona de Almería Y de Murcia Están los campos En muy buenas condiciones Y para disfrutar muy bien Y fíjate Me está pegando el sol Y el sol No es todo el filtro Me está pegando de verdad Es verdad Oye Jota, este campo Se llama Aguilón Golf Precisamente por ese pico Que estamos viendo ahora mismo Señálanoslo ahí Es el pico del Aguilón, ¿no? Ahí arriba, ¿no? El pico del Aguilón ¿Por qué el pico del Aguilón? Bueno, pues porque Era Sierra de Sierra Aguilón Y además Hace muchos años Los pescadores De la zona Se guiaban Por la forma Que tenía ese tipo De la montaña Porque desde el alta mar Parece Parece en la sala de un águila Por eso el pico del Aguilón Bueno Jota, pues entre la sierra Y la montaña Y luego el mar Que lo tengamos aquí a 5 minutos Te agradecemos, ¿eh? Que sigas trayendo el sol aquí Aguilón Golf Y que disfrutemos del golf Muchas veces En este magnífico campo Diseñado por Estelina Martín Así que Mucha suerte en este 2022 Y hablaremos pronto, ¿eh? Muchas gracias a todos Pero realmente El sol que necesitamos Que es todos los jugadores Nacionales de este país Que sigan moviéndose Como están jugando hasta el día de hoy Y que puedan disfrutar De todos los campos de España Muchas gracias a vosotros Un abrazo, Jota Un abrazo Y hablamos de la costa del sol, ¿eh? Que es ese destino tan fantástico Para el mundo del golf Tan unido en estos próximos años Y en los que viene Con la Solheim Cup Carmela que se va a jugar En finca Cortesín, ¿no? En septiembre de 2023 Y que va a ser una maravilla Bueno, la costa del sol Es que además es el paraíso del golf Es donde tiene que ir todo el mundo Porque la oferta de campos de golf Y el clima es espectacular Y desde luego es el mejor escenario Para la Solheim Que bueno, que está recorriendo España Ahora mismo La Copa La Copa está recorriendo España Empezó en el Centro Nacional de Gol Lo ha recibido Gonzaga Escauriaza Para que los madrileños que quisieran Pudieran verla Estar allí Hacerse una foto con ella Pero la buena idea Es que va a recorrer Y vamos a verlo en este mapa, ¿no? Que... Que... Deportem Business Pues nos ha mandado Del recorrido que la Copa va a hacer Por las principales provincias de nuestro país Prácticamente por toda España Estos días ha estado en las Islas Canarias Y yo creo que es un evento Muy chulo, ¿no? De esa Copa Viajera Es muy chulo Y además lo que es importantísimo Es que en cada... En cada ciudad donde está Todo el mundo No solo el mundo del golf Sino todo el mundo Se dé cuenta De la importancia de la Solheim Lo que va a suponer para España Lo que va a traer... Lo que es que trae A las mejores deportistas Es la mejor competición deportiva femenina Que hay a nivel mundial Va a traer ingresos Va a traer... Turismo Va a traer... Va a traer tanto Que... Que hay que involucrarse Hay que... Hay que conocerla más Entonces a mí... Me parece importantísimo Que vaya donde vaya Pues que estén ayuntamientos Que estén universidades Como acaba de estar Es verdad Que los jóvenes Los... Jóvenes con experiencia Como nosotros Los no tan jóvenes Exacto Y los más mayores Sean muy conscientes De lo que es la... La Solheim La Raider Supuso un... Un antes y un después La Solheim Va a ser... Va a ser lo mismo En 2023 eh... Así que estate muy atento a este mapa Y... Y bueno... Pues si puedes ver la Solheim Hacerte una fotito con... Con ella Y presumir eh... Pues... Va a ser algo histórico Estupenda Aquí te vamos a contar las últimas noticias Tanto del golf de la Solheim Como de la costa del sol Que sigue apostando Por el deporte del golf Al cien por cien Bueno y después de... De nuestro viajecito Por toda España eh... Que... Que no estaría mal irnos también ahí A las Islas Canarias Te dice... Nada mal O a Huelva Por ejemplo ¿Tú conoces Huelva o no? Conozco Huelva Pero me gustaría... Más todavía Sí, ¿no? Más todavía Bueno pues en Huelva Se jugó el año pasado En 2021 La final Del circuito el club Que este año Va a celebrar su final internacional En Mauricio Imagínate no te maravilla Bueno pues eh... Por fin tenemos unas imágenes Espectaculares De lo que ha sido esa final Que se va a repetir en este 2022 También en un destino Sin igual De la misma manera Organizado por Le Club Donde también puedes participar En un circuito maravilloso Así que si quieres nos despedimos Y nos vamos a Huelva Por ejemplo Nos vamos a Huelva Pensando en jugarlo Y por qué no Ganar e irnos a Mauricio Espectacular ¡Golf y gamba! Aquí en Vadegold También Con este circuito Le Club Imágenes de la final Con ella nos despedimos Te citamos muy prontito Aquí en Vadegold Gracias Carmela A ti Guillermo Adiós Música 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 Música